Hola mis queridos hermanos de la Radio Nuevo Continente, qué hermoso poder saludarles y regocijarme con ustedes en este aniversario 51 de la existencia de esta hermosa emisora bíblica, cristiana, amplia, fenomenal. Desde el principio nosotros estábamos en Colombia cuando ya los rumores comenzaban de esta gran emisora. Desde el primer año creo que hemos estado en el aire con ustedes, son muchos años hermanos, 51 años. Me partió el corazón que el año pasado, cuando quisimos celebrar los 52 años del festival en Bogotá, que no pude estar debido al estado físico. Ahora el Señor me ha dado unos meses más, fíjese, un año más y me siento mejor que hace un año. Me dolió mucho no poder estar en los 50 años para celebrar la emisora y el gran festival de Bogotá 66. Pero gracias a Dios nuestro hijo Andrés predicó bendiciones grandes, almas de millares realmente que se entregaron a Cristo. Y mucho se debe, mucho, mucho a esta querida emisora Nuevo Continente. Ustedes han estado proclamando las buenas nuevas, bíblicamente, positivamente, evitando conflictos mínimos y secundarios. Hay que enfatizar la palabra de Dios, la inspiración de la Biblia, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, su resurrección, su ascensión y que viene otra vez. Eso edifica las almas, llama la atención de los que tienen pasión y hambre de Dios. Y ahora, con tantos visitantes venezolanos que están visitando Colombia, que Dios siga bendiciendo a Radio Nuevo Continente por 50 años más o hasta que Jesús regrese proclamando el glorioso Evangelio de Cristo. Hay un versículo que les quiero dejar de recuerdo y de bendición. Es el libro de Proverbios, creo que capítulo 11. Y dice así, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Esta emisora es el fruto de vidas justas, vidas rectas, vidas llenas del Espíritu Santo, guiando a esta querida emisora Nuevo Continente. Y queridos hermanos, el fruto del justo es árbol de vida, o sea, árbol que florece, árbol que da fruto, árbol precioso, el fruto del Espíritu Santo. Que ustedes edifican al pueblo de Dios, sigan haciéndolo, no se metan en peleas ni luchas secundarias. Todo lo que es positivo, bíblico, edifica al pueblo de Dios. Fruto del justo es árbol de vida. Queremos que los creyentes colombianos, sobre todo el Gran Bogotá, florezcan y den fruto. Y segundo, el que gana almas es sabio. Y esta emisora Dios ha usado para preparar muchas almas, ganar muchas almas, que sigan adelante. Feliz cumpleaños, queridos hermanos de Nuevo Continente. A los líderes, la bendición de Dios. A los que guían y mandean sus ofrendas para que la emisora siga marchando, que el Señor les reponga 100 veces, como Él promete. Sigan apoyando a la emisora, merece el apoyo. No me lo han pedido, pero yo lo siento, los quiero animar, porque nuestro propio programa está allí, en la radio. Y queridos hermanos, sus ofrendas para que la radio siga marchando y pagar las cuentas de la electricidad y reponer los equipos y el personal que necesita ser apoyado con dignidad. El obrero es digno de su salario. Queridos colombianos, mi hijo Andrés nació en Cali, así que tenemos una pasión grande por Colombia. Ahora, ánimo en los próximos 50 años, fruto del Espíritu Santo, crecimiento en la iglesia, multiplicación, para que Dios bendiga a Colombia y la proteja de los enemigos espirituales. Yo no me meto en política ni en cuestiones secundarias, espirituales tengan victoria en Jesucristo y que miles de colombianos y venezolanos conozcan al Señor por nuevo continente. Un abrazo y gracias por el privilegio de permitirme saludarlos. En el nombre del Señor Jesús, bendiciones al yo honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero Samuel, capítulo 4. Y ahí está. Ustedes han bendecido a Jehová, Jehová los va a bendecir a ustedes. Un abrazo, hermanos queridos. Viva Colombia, viva la Biblia y viva Jesucristo.